El candidato a diputado federal por el primer distrito de Quintana Roo, Miguel Ramón Martín Azueta, de la coalición por Quintana Roo al frente, sostuvo una reunión de evaluación con el diputado Adán Pérez Utrera, secretario de las elecciones de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, principalmente para evaluar la campaña que en honor a la verdad ha sido cuadrada y con pocos resultados, aunque según ellos están listos para lograr el triunfo el primero de julio. El candidato dijo que estamos ante un momento trascendental para Quintana Roo y para todo el país y que es tiempo de construir un México donde hay oportunidades para todos y en el que sean los ciudadanos los que tomen el poder y gobiernen. Desde luego para conocer un político hay que diferenciar entre lo que dice a la gente y lo que realmente piensa, que generalmente es todo lo contrario. Y es que parafraseando al escritor suizo Lois Dumour, la política es el arte de servirse de los hombres haciéndoles creer que se les sirve a ellos.